La necesidad de revitalizar los barrios de Fátima y Franciscanos en Albacete ha hecho que a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Albacete se haya elaborado un plan de carácter estratégico, integral y participativo, con acciones de mejora para la regeneración urbana que la zona del ensanche requiere. Los barrios de Fátima y Franciscanos representan el 20% de la población de Albacete y son el epicentro de esta revitalización. Con un modelo de movilidad desfasado, calles estrechas y pocos espacios abiertos albergan a unas 32.000 personas en cerca de 15.000 viviendas de diversas tipologías y estados de conservación. La vulnerabilidad de estos barrios se refleja en la falta de áreas verdes, parques, instalaciones públicas y estacionamientos adecuados. La estructura urbana se ha quedado atrás, mientras que la población migrante y las necesidades de asistencia social aumentan y el comercio se resiente. Este nuevo plan para la regeneración de Fátima y Franciscanos, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Pluriregional de España, pretende coordinar de manera coherente los proyectos y actuaciones que se vayan a realizar durante los próximos años en el área del ensanche, estableciendo para ello las siguientes metas. Mejorar todos los aspectos de áreas urbanas desfavorecidas, abordando tanto lo físico como lo económico y social. Embellecer la zona a través de más espacios para la comunidad, plantación de árboles y la revitalización de áreas en mal estado. Transformar espacios degradados, como aparcamientos desordenados o plazas desaprovechadas. Mejorar el entorno ambiental y paisajístico. Recuperar suelos urbanos para un uso más ecológico y público. Para poner en marcha esta revitalización, se ha implementado una acción piloto en la confluencia de las calles Fátima y Velarde, creando un espacio de plataforma única de convivencia. Esta acción busca promover espacios públicos más amigables y naturales, donde peatones y vehículos compartan el espacio de manera segura y cómoda, garantizando una circulación a baja velocidad y brindando un ambiente de calidad para las personas. El Plan Estratégico de Acciones de Mejora para la Regeneración del Ensanche contempla diversos corredores verdes y tres ejes cívicos, priorizando el uso peatonal, con pavimentos permeables y sistemas de drenaje sostenibles que ayudan a combatir el calor y a promover la biodiversidad. Estos nuevos espacios dispondrán de áreas de descanso, de reunión y lugares de juego, con un diseño de pavimentos inmobiliarios que reflejarán la identidad de la zona. Con el inicio de este proceso de renovación, se pretende transformar los barrios de Fátima y Franciscanos en ejemplos de sostenibilidad, cohesión social y regeneración urbana en Albacete. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.